Hola, mi nombre es Silvia Alfonso y voy a estar en el Círculo de la Moda, novena versión 2010. Sobre todo es una mujer muy contemporánea, con actitud, con carácter. Van a haber muchos drapeados este año en aplicaciones, en dorado, estampados también en dorado, mucho blanco y negro, rojo, un rojo escarlata, el verde y el morado azul. El concepto de la nueva campaña para Silvia Alfonso, pues obviamente nace de su inspiración, está haciendo un balance entre el pasado y el futuro. Es tal vez la fusión ideal trayendo todo el romanticismo y la elegancia, los recuerdos melancólicos y románticos del pasado, mezclados o filtrados a través de la simplicidad, de la modernidad del futuro. Bueno, nosotros estamos buscando planos sin duda generales para poder apreciar todo, porque ella diseña desde los zapatos hasta los accesorios. Adicional, vamos a mezclar, vamos a lograr efectos visuales como si pintáramos con luz, que eso le va a dar una sensación súper moderna, tal vez futurista. Como si esta noche fuera la última vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!